Hola, bienvenidos a la cocina de Martica. En este video vamos a aprender a deshuesar un pollo para rellenarlo. Un pollo de 4 libras y media. Este pollo es un pollo campesino. Si tiene algunas, por ejemplo en este caso este pollo tiene un roto acá, pero esto uno se lo cose con hilo. Y también al comprarlo, mire que llegó con, llegó más con otro roto aquí grande, pero esto todo va cocido. Vamos a deshuesar este pollo. Comenzamos por la parte de abajo. Vamos cortando. Ya hemos ido cortando. Le vamos soltando primero esta parte. Aquí encontramos la conexión del muslo y contramuslo. Entonces lo cortamos. Ya, ya le hemos cortado. Ahorita comenzamos a despegarle la piel. Vamos despegando la piel para que se vaya soltando. Y vaya quedando la carne. Se puede ir haciendo con la mano. Ayudándose con la mano, porque esta carnita pues es tierna. Se puede ir despellejando así con los dedos. Con los dedos así. Ya llegamos. Este es el contramuslo. Ya llegamos al muslo. Vamos cortando la carne. Vean, miren como va quedando el hueso. Y se va soltando suavemente. Vamos ayudando con la mano. Vean, ya salió esta parte. Esto lo podemos cortar. O zafale, zafalo. Ya, ya, zafo. Ayudamos con el cuchillo. Y lo vamos a devolver. Ya quedó esta primera parte, vean. Este muslo lo devolvemos. Y vean, ya quedó sin el hueso. Y así mismo se hace por el otro lado. Encontramos aquí el empate. Lo soltamos. Encontramos el hueso. El contramuslo. Es bueno no ayudarse con los dedos, como le dije. Esta carne es muy tierna. Y ella va saliendo. Así mismo como el otro lado. Vean, ya, ya encontramos. Ya salió este hueso. Ahora vamos a encontrar el hueso del muslo. Vamos desprendiendo la carne. Ayudamos con los dedos también. Con un cuchillo que tenga buen filo. Y ojalá así pequeño. Este cuchillo es pequeñito. Bueno, ya volví. Ya soltamos. Este. Y lo suelto. Y lo suelto. Y lo suelto. Con estos huesos se puede hacer un consomé. No se preocupen si se les hace un rotico. Porque eso con hilo y aguja se puede solucionar. Vean, ya están. Estas dos partes ya están sin el hueso. Ahora vamos a desprender este otro hueso. Ya vamos, ya vamos llegando. Ya vamos, ya vamos llegando. Vamos haciéndole lentamente. Este ya va saliendo. Yo esto lo llamo el capacete. Y ahorita para sacar la pechuga, vamos cortando la carne. Porque ahorita ya la pechuga se tiene que desprender de las alas. Si le queda carne a la pechuga, uno ya la limpia y se la echa toda esta carne, es para el relleno. Toda la carne que le estamos sacando al pollo. Sirve para el relleno. Después les doy los ingredientes del relleno del pollo. Vamos, aquí vamos. Esto se ve como una carnicería. Vean. Como se va desprendiendo el hueso. De la pechuga. Y vamos sacando todos, todo esto. Le damos con la mano. Vamos a ver, vamos a ver por acá como. Como vamos. Si bien está esta cirugía. Vamos a ver dónde es que está el huesito de la alita. A ver dónde es que está. Este hueso sale entero. Este hueso sale entero. Del hueso sale entero. Del hueso sale entero. Ah, mire, por acá. Por acá ya lo encontré. Es este. Toca meterle el cuchillo para desprenderlo. Para desprenderlo, vea. Aquí viene. Viene saliendo. Un poquito. Un poquito. Sí, esa es. Un poquito. Durita. Vamos a ver cómo es que vamos a sacar esta, esta alita. Le dejamos. Le dejamos las alas y no le voy a quitar el huesito. Solamente la vamos a desprender. Ya. Ya, vea, ya. Ya se desprende. Ya desprende. Ya desprende. Ya desprende. hueso está pegado junto también de la pechuga ahora vamos a hacer para este otro lado donde es que está la alita hasta por acá ya la vimos ya la vimos, estoy haciendo casi toda la vuelta ahorita se los muestro ya esta estuvo más fácil más fácil de sacar el ala este mesito ya se despegó no importa que haya quedado con carne ahorita se la sacamos para rellenar el pollo ya hemos sacado este estos huesos ahora lo vamos a ver como quedó ya metemos toda esa carne y nos ha quedado ya sin huesitos vea le hemos metido ya toda la carne vea miren como va quedando por este otro lado también vea quedó el forro pero con la carne ahí bueno vamos a alinear el pollo con una cebolla de huevo morada mostaza finas hierbas ajo salsa soya revolvemos estos aliños vamos a sacarle miren como quedó vea por eso les digo no se preocupen por estos rotos porque estos se cosen recuerden que lo traían desde un principio entonces vamos a sacar a abrirlo nuevamente para agregarle los aliños a la carne también le pueden echar vino blanco sino que en este momento no lo tengo está oliendo delicioso le pueden echar los aliños que utilice que utilizan el pollo tiene que estar con sus manos manipulando estos estos alimentos ya ya quedó ya quedó alineada la la carne y le agregamos la salsa la salsita soya ponemos poquita con cuidado y lo reservamos para cuando lo vamos a rellenar se le puede ir cociendo esta parte para cuando lo vamos a rellenar que esté ya listo miren así queda toda esta carne toda esta carne viene acá ahora vamos a hacerle la cirugía al pollo con una aguja pequeña y en este caso utilice hilo negro para cuando se lo quite poderlo ver bueno cogemos las dos partes de piel y empezamos a remendarlo empezamos a cerrarlo no se preocupen como les dije por los huecos que le queden que eso es muy fácil para uno ya remendarlo con este ya he preparado varios pollos los huecos al principio pues siempre le da uno como sustico empezar a hacerlo porque uno piensa que se le va a dañar la piel que no es capaz pero no lo importante es uno atreverse y ya cuando te atreves la primer vez de pronto la primer vez pues no le va a uno no le va a uno bien pero al paso que vas teniendo la experiencia ya las ya las cosas se te van mejorando y ya lo vas haciendo mejor cada día se va remendando todos los huequitos que tenga bueno ya terminamos de hacerle la cirugía a el pollito como podrán ver ya le sellamos acá por acá por este hueco me gusta dejar las hebras largas para saber después cuando esté asado para quitarse y por este lado vea que no tenía el rotico que venía ya de una vez venía ya con un huequito por acá acá si le hice un huequito cuando lo estuve deshuesando aquí en el ala esta alita si quedó muy bien le dejamos este hueco porque por acá es por donde lo vamos a rellenar en otro video les mostraré como rellenarlo y 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